Bienvenidos nuevamente a tu canal de ElYopetec y en esta ocasión nos haremos haciéndole el unboxing al Wii U, así que vamos con el video, ¡Woo! Y bueno, ahorita pues vamos a hacer este unboxing, ya he roto un poquito la caja de ahí para que sea más fácil abrirla a la hora del unboxing Y porque estaba muy difícil la herramienta, así que la rompí con una pluma, pero pues vamos a abrir esto Realmente, bueno, la voz la estoy grabando aparte del video, ya fue grabado, esta voz la estoy grabando ya como una hora después Pero ahí estamos desempacetando el Wii U, ahí como pueden ver, estábamos teniendo dificultades porque no sabíamos cómo sacar la caja Pero pues yo no sé si cortar esta parte o no, pero realmente no quiero Y perdón, si el audio se está escuchando así como con un poquito de eco, es porque no encontré mi micrófono Entonces estoy grabando con el puro micrófono de la computadora, pero perdónenme Bueno, pues ahí como pueden ver, sacamos las consolas, ahí viene la consola del Wii U y el control con pantallita y todo eso, ¿no? Y aquí estamos sacando los cables de la otra caja, vienen así como dos cajas metidas en esa cajota del Wii U Ese es el cargador para el control y esa grandota es para poder conectar la consola Wii U, la grandecita, la que no hace el control a la tele y todo eso Ese es el conector de electricidad, ¿no? Y pues ahí como pueden ver, lo vamos a dejar Y vamos a ver qué más trae Viene pues ya nada más aquí parece una guía rápida, sí, al parecer es una guía rápida Sí, es una guía rápida Bueno, yo ya sabía, nomás estoy simulando como si estuviera hablando en el video Pero sí, es una guía rápida Ahí como pueden ver enseguida se las voy a enseñar Y ahí está, es una guía rápida Ahí como pueden ver Y ahí nos viene lo que es el conector HDMI Ahí como pueden verlo Qué bueno que ya no lo venga incluido porque realmente es una lata andar buscándolo y tener que comprarlo y todo eso Realmente es una lata Y ahí como pueden ver viene el sensor de movimientos que viene en todos los Wii Que es el sensor de para cuando te mueves, cuando estás jugando juegos interactivos, ¿no? Y pues al parecer eso es todo lo que viene en la caja Y bueno gente pues como pueden ver aquí tenemos la consola del Wii U Y pues realmente está un poquito pesada Está algo pesada realmente Pero pues no es nada que se tenga que considerar Si está algo pesada pero no importa Y a ver vamos a enseñarle Esos son los conductos de ventilación Eso para que no se nos caliente el Wii U Acá atrás también tiene uno Y como podemos ver tiene el conector de HDMI Tiene para conectar la electricidad Para conectar el sensor Kinect Y para conectar dos USB Amigos muchas gracias por haber visto mi unboxing del Wii U Si te gustó dale like ya sabes en la parte de aquí abajo Si no te gustó no es dislike por favor Este ponlo en los comentarios Que te gustaría que hiciéramos en este canal Que te gustaría el contenido que quisieras Y pues ya sabes nos vemos en la próxima ¿no? Soy el Jopitec y bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!